Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Así es, nosotros estamos realizando los operativos coordinados con las diferentes corporaciones estatales y federales. Se implementan el operativo que viene siendo la colonia segura, también los operativos en filtros aleatorios dentro de la misma ciudad, o en las asimilaciones de los límites de la ciudad para evitar los ingresos de algún grupo criminal. ¿Hay una alerta entonces después de los hechos ocurridos en Nuevo Laredo y en la colindancia de Coahuila con Nuevo León y Tamaulipas? Nosotros hemos venido trabajando constantemente en este tipo de operativos para evitar el ingreso de alguna célula criminal. Son operativos que venimos manejando desde el 1 de enero.